Yo por fin todo lo tenía Y a ti todo te lo entregaba Tú por fin me necesitabas Y después no me tuviste cuenta Tú por mí nunca trabajabas Me acerqué para ser la primera Si tú a mí nunca me querías Yo porque tengo que darte pelas Y yo también miraba Yo adivinaba todo pues bien También me iba bien Todo lo imaginé Yo aquí sembré las semillas Y regué la que tú plantabas Deja de perro y huevo Yo también miraba Yo adivinaba todo pues bien También me iba bien Todo lo imaginé Yo también miraba Yo adivinaba todo pues bien También me iba bien Todo lo imaginé Yo te quería, te quería también Como instrumento de lo que yo podía hacer Te adoraba, te adoraba también Desde el momento de lo que yo podía entender Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te boté, yo te boté Yo te boté, yo te boté Y a vos te boté Yo te boté, yo te boté Yo te boté y te miraba Yo también miraba Y yo adivinaba todo lo sé También lo pude ver Yo te quería, te quería también Como instrumento de lo que yo podía hacer Te adoraba, te adoraba también Desde el momento de lo que yo podía Yo te quería, te quería también Como instrumento de lo que yo podía hacer Te adoraba, te adoraba también También desde el momento Oh, 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 oh Ay, yo te miraba también Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te boté, yo te boté Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te miraba también Yo te le 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 Yo te boté Yo te boté Yo te boté Yo te boté